... Celia Casanova, alumna de primero de primaria del Colegio San Daniel, se ha proclamado ganadora provincial del concurso Coca-Cola Jovenes Talentos de Relato Corto. Yo escribí mi cuento porque a mí lengua no es una asignatura que me vaya muy bien, yo me esfuerzo mucho y yo creo que escribir basándose en una realidad que tú tienes yo creo que es una buena estrategia para poder conseguir ideas y escribir poco a poco. En esta 58ª edición los jóvenes crearon sus relatos a partir de una brújula que iba acompañada de una serie de palabras pero de todos ellos el jurado finalmente se decantó por el de la alumna del Colegio San Daniel. Ha sido uno de los escritos con una energía especial, algo les ha llamado la atención en este sentido de cómo escribe, la capacidad de expresión que ha tenido, su genialidad y su creatividad que también es uno de los criterios que se busca y el jurado ha hecho por escogerlo pues algo evidentemente les ha llamado para hacer eso. La participante ha recibido una cámara instantánea y a partir de ahora su relato se debatirá por ser el mejor de la fase regional, compuesta por Andalucía, Ceuta y Melilla. Si lo consigue, Casanova pasará a la final de la fase nacional que se celebrará el próximo día 22 en la Real Academia de la Lengua.